Bueno, ya lo dijiste, un buen resultado. Necesitábamos los tres puntos y afortunadamente el equipo se manifestó muy bien. Durante 90 minutos hicimos un buen fútbol y pudimos quedarnos con la victoria. Ellos son un buen equipo, es un equipo joven, que juega bien con la pelota, que tiene muy buena dinámica, pero creo que fuimos superiores durante más lapsos del partido. Siempre hay que corregir algo, siempre. Pero lo mejor de esto es cuando tienes que corregir, cuando tienes los tres puntos en la bolsa. Hoy ganamos, la fase del torneo se empieza a quebrar, los que van hacia arriba, los que se quedan, y hoy era muy importante el triunfo. Te repito, el equipo jugó bastante bien y consiguió los tres puntos. Hoy nuestras realidades fueron distintas. El primer tiempo fuimos un equipo, el segundo tiempo fuimos otro equipo. El primer tiempo fuimos capaces de hacer lo que habíamos trabajado. Fuimos un equipo con mucha personalidad, que se plantó en una cancha muy complicada, contra un rival muy complicado. Evidentemente Toluca es un equipazo, pero sabíamos que nosotros teníamos que hacer nuestro trabajo y logramos marcar un gol que nos metió en el partido. El segundo tiempo, durante 20 minutos respetamos demasiado al rival y cuando respetas demasiado al rival, el rival también aprovecha y un rival como Toluca no lo puede respetar porque te castiga. Y hoy nos castigó. Empezamos partidos perdiendo, pero sabemos del potencial que tenemos y yo creo que fue la clave. No es esperarnos estar intentando por todas las vías y yo creo que fue eso determinante. Sin duda, yo creo que es un plantel amplio y rico en cuestión de jugadores, porque sabemos que los que están adentro lo están haciendo muy bien y los que están en la banca lo han hecho también muy bien y pueden estar en cualquier momento. No, parecía un partido complicado, un partido difícil. Un equipo que maneja muy bien el balón, tiene muy buen toque, pero nosotros en nuestra casa decimos bien las cosas, nos decimos respetar y sumamos los tres puntos que teníamos planeado. A mí de verdad es un nuevo reto, de verdad yo estoy muy contento con la oportunidad que me están dando la gente de Toluca, la confianza sobre todo de traerme y yo partido tras partido quiero hacer mi mejor y aportar siempre. Yo vengo de un gran club para otro gran club, así que hay que mantener el nivel y echar ganas siempre para poder hacer las cosas bien y ganar el respeto de la gente. Bueno, esa es mi meta, seguir siendo titular, seguir defendiendo la playera de Toluca, pero bueno, la decisión la tiene el técnico, a mí me toca seguir trabajando y seguir echándole ganas. Yo trabajo, como te digo, para el bien del equipo, lo importante es el equipo, si está él o usted yo, hacerlo de la mejor manera y seguir trabajando. La gente siempre está metida, agradecerle a la afición que siempre apoya y siempre está ahí en los buenos y en los malos resultados. Sabemos que iba a ser un partido muy complicado, sabemos que Necax, a pesar de los resultados, creo que juega muy bien, creo que se nos complicó, pero bueno, el equipo se encontraba bien, un equipo que nunca bajó los brazos, desde el primer tiempo peleamos, afortunadamente tuvimos la calma y la contundencia al definir los goles. Sí, bueno, eso es extra, eso es cosa del fútbol, debo decir gracias a mis compañeros, que ellos son los que aportan, a uno le toca siempre defender, pero bueno, me tocó, me tocó, gracias al trabajo, al esfuerzo de todo el equipo. Tenemos que tener un cordial saludo, yo creo que fue un partido difícil, contra un gran rival, yo creo que el partido se tornó así, difícil, complicado, pero este equipo mostró garra y entrega y gracias a Dios conseguimos los tres puntos. Sí, yo creo que es una verdad muy dudosa, yo no estoy seguro si entra o pega en el palo y quise asegurarla. Sí, yo creo que este equipo nunca se ha confiado, siempre vemos a los rivales con el mayor respeto y yo creo que este equipo se ha catarizado, es por eso, ¿no? Esperamos hacer un lindo partido y volver a sumar de a tres. Sí, fue un partido muy complejo, creo que en el Caxi hubo un buen partido, pero bueno, nosotros hicimos nuestro máximo esfuerzo y gracias a Dios se llevó la victoria. Es gracias a mis compañeros, al cuerpo que me ha brindado la oportunidad y bueno, me toca responderles de esta manera. No, veo un equipo muy comprometido, un equipo que ha dejado todo en cada partido y bueno, seguimos esperando por este camino para seguir sumando y estarnos en los puestos de arriba. ¡Gracias!